¿Qué pasa con Rodolfo de Paoli? No, para nada. Está muy dolido, está muy compungido por la situación. Porque, bueno, la verdad que los resultados no se le dieron. Por si hay un colgado de la palmera, fue echado ayer... Lo echaron los... De la dirección técnica de Colón. Los directivos de Colón lo echaron después de seis partidos, en los cuales ganó dos y perdió cuatro. Él dice cinco partidos. Algunos dicen, che, un error, si son seis. Él dice que no cuenta el primero porque se sentó en el banco para ver qué pasaba nomás, pero que en realidad sumía ese lunes. Entonces, él dice, cinco partidos. Gané dos, perdí tres. O el equipo ganó dos y perdió tres. Y venía de once partidos, en los cuales había ganado uno solo. Y él de cinco, al mando de Paoli, ganó dos. Entonces, él dice, ¿me pueden a mí atribuir la responsabilidad de este momento de Colón, en el que está octavo? ¿Se puede decir que un ciclo termina en 38 días y cinco partidos? ¿Cómo te pone a la parrilla el fútbol argentino? Ah, totalmente, totalmente. Por favor. Y encima, yo creo que hay cosas que por ahí estos hechos los desmitifican. ¿Por qué? ¿Vos te acordás cuál era el señalamiento con el dedo de Paoli? Venía de la mano de quién? ¿De? ¿Perdón? Ah, claro. De Chiquitapia. ¿Qué otra cosa decían aquellos que aseveraban que el Chiquitapia lo había puesto en Colón? Que había ascendido barracas porque, bueno, todo. Pero, ¿qué iba a pasar con Colón, entonces? Que todos los árbitros le iban a dar a favor porque estaba el técnico de Paoli. Bueno, vos fíjate que todos los partidos los ganó, los perdió uno a cero, salvo el último encuentro que perdió dos a cero con un gol sobre la obra, ¿no? Sí, ¿y en qué partido fue que todos se le fueron a la lumbo al árbitro a reclamarle? Contra Chicago perdió uno a cero. El gol de Chicago fue un gol que en línea no lo dio y el árbitro estaba como a 40 metros y tampoco lo vio. ¿Qué es lo que dijo después el árbitro? Y lo cobré por la reacción de los jugadores de Colón que se vio que entró la pelota, es verdad. Pero el árbitro, si no lo cobraba, era más lógico que lo cobre. Perdió uno a cero Colón. Temperley. Fue a jugar Colón, un partido feo, malo. Colón no pateó al arco, jugó muy mal. Iban cero a cero a los 38 minutos del segundo tiempo, penal para Temperley. Todas las repeticiones habidas y por haber no había sido penal. No, claro. No tocó en la mano del jugador. No hay bar en la B. ¿Qué es lo que atribuyó el árbitro? Bueno, no lo vi. Y no hay bar, entonces tuve que cobrarlo. Perdió Colón uno a cero con ese gol de penal. Partido acá frente a Brown de Adrogué, el último. El último. Que desencadenó la partida de Paoli. Donde le hicieron todos los homenaje al flaco Vival. Claro. A Colón le anularon dos goles de local, con 25.000 personas frente al último de la tabla. Claro. Dos goles en los cuales el primero, para mí, no hay infracción. Y en el segundo puede haber offside, pero tampoco hay bar. Claro. O sea, dos goles le anularon a Colón, perdió dos a cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo que se ratificó, es que era mentira que Paoli vino de la mano de Tapia para que le den una mano a Colón. Entonces, todos aquellos que son charlatanes de feria. El detractor, claro. Mi viejo decía, sos charlatán de feria, ¿viste? Entonces, digo, los charlatanes de feria, en este momento tendrían que tener un poquito de vergüenza, por lo menos decir, no, la verdad que hablo de más, no tengo ni idea. Me equivoqué con eso que dije. Repito todo lo que me dicen, pero en realidad no tengo ninguna prueba. Entonces, digo, ahí estamos viendo las imágenes frente a Brown de Adrogué. Todo esto es para simplemente describir la situación. Después hay que ver cuáles fueron los errores. Por ejemplo, esto. Un equipo mal escanolado en defensa, un equipo que no tuvo la contundencia necesaria como para poder doblegar a sus rivales. Varios jugadores que están muy por debajo de ese nivel que ha quedado instalado en el imaginario popular que tienen. Caso Prediger, Caso Bernardi, Paolo Gols, que uno dice, che... Que también resulta ser, son los caciques. Colón tiene una jerarquía bárbara en el plantel, uno piensa. Ahora, estos que nombré tienen entre 38 y 39 años. Es decir, que por más jerarquía que tenga Gols, cuando tiene que salir a un cruce, esos años le pesan, la lentitud se nota. Y Prediger, cuando tiene que manejar la pelota en la mitad de la cancha, empieza a sentir tirones, también el equipo se resiente. Y cuando Bernardi juega, y juega con una liviandad que alarma, también uno dice, bueno, tiene la jerarquía de hace unos años atrás, pero ya no es el mismo. No, claro. Entonces, digo, es una gran conjunción, de la cual los dirigentes también deberán hacerse cargo, porque echaron a un técnico como Delfino, que traía el equipo ahí más o menos, había tenido un bajón. Es decir, que tienen que terminar de cumplir el contrato con Delfino. Digo desde lo económico. Contrataron a De Paoli, un técnico, al cual se le hace un contrato determinado, y a los 38 días lo echaron otra vez. Tienen que cumplir el contrato con De Paoli. Ahora van a traer otro técnico. Algunos hablan de técnicos que son de demasiado dinero para una institución hasta de la A, como Carlos Tevez, por ejemplo. Eso te iba a preguntar, no quería rígar nombre, pero... No, a mí me decían que Tevez ni siquiera lo contactaron y demás. Es más, por ahí, si Argentina juega de local frente a Bolivia, y viene Tevez a Santa Fe como técnico, no sé si en la selección, no sé si no va todo de la mano, pero me parece que no va a pasar ninguna de las dos cosas. Colón quiere que venga la selección a jugar a la cancha de Colón, pero iría a River o a Santiago del Estero, o a Santiago del Estero o Rosario, mejor dicho, y Tevez ni siquiera lo contactaron. Ahora, desde la AFA hay un movimiento, che, y Tevez, ¿por qué no se acerca más a Chiquitapia? Hay elecciones en AFA, va a estar Chiquitapia con Riquelme, no conviene un Tevez enfrentado, ¿por qué no lo traemos para acá? Algunos dicen, y entonces algunos clubes que pueden contratar, yo no creo que sea así realmente, pero seguramente el técnico que venga, si va a ser un técnico de mucho dinero, vos decís, contrato con Delfino, contrato con De Paoli, contrato con el nuevo técnico. ¿No era que no había plata en Colón? Que no se pudo reforzar el plantel porque no había dinero para poder pagarlo. Los dirigentes son libres de manejarse de la manera que ellos consideran más adecuada, pero también son responsables de sus actos y esa responsabilidad les cabe porque va en desmedro de la propia institución.